Hola amigos, hoy tenemos una tarta de naranja con pereques fresquitos al verano, siguiendo nuestra línea. Bueno, en un molde, tenemos masa quebrada o brisa. Bueno, en un principio, 20 minutos, la elaboración de la crema que tengo en este recipiente, que es la crema de naranja. Las vamos a reducir. Para que tenga, pues, la autosidad de una crema. Pero ahora mismo está hecho completamente de líquido. Entonces, amiguetes, a la sante, al alineante, el uso del calor va a ir reduciéndose hasta que adquiera la consistencia de una crema de naranja. Cuando suceda este fenómeno físico, le vamos a añadir un poquito de mantequilla y la vamos a enfriar. Todo a su debido tiempo. Listo. Esto, como que, esto ya no hay que parar de moverlo en ningún instante, para que no tengamos un desagradable incidente culinario. En el mismo momento, no hay que parar de moverlo en ningún instante. Se va a caer la mano. Un poquito de mantequilla, venga ahí. Pim, pam, pum. Venga, ya apagamos el fuego y nada más que se derrita la mantequilla, lo quitamos. Y esto después ya puedes esperar a que se enfríe. Amigos, vamos a continuar preparando el merengue para nuestra tarta de naranja merengue. Vamos a ponerle una corte, super sencilla. Tenemos aquí las claras. Pues lo metemos aquí, en un bol. Yo lo voy a hacer con stevia. Voy a hacer una stevia. Vamos a mezclar bien con una varilla normal, las claras, con la stevia o el azúcar, bueno en la clara, pues ahora hay que meter las varillas, vamos a ver que pasa, fíjate tenemos nuestro merengue, nuestro merengue con stevia, que sale, cuando ya le salen las crestitas estas, las crestitas de gallo, es que el merengue está hasta donde puede llegar, pues bueno, amiguelos, vamos a untar nuestra tarta, tenemos aquí la masa quebrada, bueno amigos, hemos tenido la crema de naranja, en el frigo, tapado con el papel, tocando la crema, para que no se haga costa, os explica, gratuitamente, y ahora vamos a repartir lo alto de nuestra masa quebrada, es la crema de naranja, esto ahora lo tenemos que repartir lo más uniformemente posible, y yo creo que ya está, ya tenemos ahí, y ahora, el momento crucial, momento explosivo, tenemos nuestro merengue, merengue yayopo, con stevia, quien lo quiera con azúcar, pues con azúcar, las cantidades, os las doy en la receta escrita, o merengue para adentro, no ve que calidad, no ve que calidad de merengue señores, y es que no se pueda disfrutar, ya que puedo, las cositas que hacen, esto no hace falta que se quede perfecto, esto la gracia está en que sea así, como una cosa, imperfecta, como yo, bueno, amigos, vamos al momento crucial, bueno, nuestro herraje, ya sabéis, ahora esto, como esto no está hecho con, con silicona de topo, maravilla mundial, nuestra pata, de merengue, y crema de naranja, chau, 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 chau.